Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la paz y la convivencia en la jurisdicción del primer distrito policial en San Gil, la policía realizó la destrucción de 662 armas blancas, tales como cuchillos, navajas, punzonas y machetes, las cuales fueron fundidas en hornos especiales ubicados en la localidad, para evitar que fueran empleadas en futuros delitos que afecten los derechos y la tranquilidad de la comunidad. Diferentes armas con diferentes características, armas blancas, que fueron algunas, infortunadamente, en muy mínima cantidad entregadas por los ciudadanos, y en su gran mayoría fueron halladas a través de registros a persona y a los operativos que diariamente realizamos aquí en el municipio de San Gil. ¿Es legal portar un arma de esas blancas, un cuchillo, una navaja? En ese momento no hay una norma superior que indique que es una ilegalidad portar el arma, es decir, no es sancionada mediante algún tipo de pena. Sin embargo, la intención de incautar estos elementos es generar una actividad preventiva, a fin de evitar que por un mal uso de un arma blanca se puedan presentar lesiones. De otro lado, la Policía de Protección a la Infancia y Adolescencia en San Gil, en coordinación con los psicólogos de Unisan Gil, iniciaron charlas de capacitación, sensibilización y educación por medio de la campaña Todos contra el Bullying, llegando a diferentes centros educativos del municipio. El objetivo es mitigar el acoso escolar o bullying que se pueda presentar en los colegios, específicamente el maltrato o intimidación cotidiana entre niños, niñas y adolescentes. Como lo son el bullying verbal, el psicológico, el físico y el ciberbullying, que es uno de los que se vivía diariamente con los estudiantes adolescentes de los diferentes centros educativos en cuanto a lo que tiene que ver con las amenazas por los diferentes internet, celulares y diferentes medios de comunicación, dándoles a conocer a dónde deben acudir estas personas cuando son víctimas de este ciberbullying o, asimismo, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte física, las agresiones físicas por parte de los estudiantes. Este tipo de capacitaciones y de prevención continuará en los diferentes colegios de San Gil para evitar el matoneo o bullying, delitos castigados por la ley colombiana. Estamos haciendo un trabajo mancomunado con los centros educativos, trabajando de la mano con estos niños y con esto evitar los problemas en cuanto a lo que tiene que ver con las riñas, las salidas de los diferentes centros educativos, hablándoles del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que tiene que ver en cuanto a estos muchachos que todo lo ven como juego, como deporte, esas chanzas y estos juegos que realizan a la salida de los colegios, pero no se dan cuenta de las complicaciones, los riesgos que les acarrea esos hechos en cuanto a lo que tiene que ver con las riñas a la salida de los colegios. Sí, ¿qué más? ¿Quieres allá arriba? ¿Está pegando?